Y bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo muy especial porque vamos a ver la nueva canción de Bizarrap con Pablo Londra, la sesión número 23, tan esperada. ¿Cuánto tiempo llevamos para escuchar esta canción? Dios mío, me he quedado hasta calvo de esperar. Estoy por hacer hasta así la reacción y todo, en plan de, ya, de verdad, no puedo más. También puedo hacer así, ¿no? En plan, hoy vamos a ver a Bizarrap, que me encanta. Leeliner y el pelo así me quedaría genial. Quiero deciros que soy Bizarrap, vamos a hacer una reacción, ¿vale? El propio Bizarrap va a reaccionar su propia sesión, número 23. No me quedaría mal, ¿no? Así como los tatuajes. Como que si estoy y eso parezco rapero, traperos, ¿no? Como que parece que mi reacción tiene más validez. Antes de empezar la reacción, quiero que veáis lo siguiente. Bizarrap subió este tuit ayer, que vale, que esto es más fake, esto es fake. Me diréis, ¿anero por qué es fake? Quiero que lo escuchéis. Era para decirte si, si nada, si te pinta que hagamos un Bizarrap session de cheto. Y nada, no sé si mucho puede ir, pero quería reservar el número 23. Si se puede. Si no, no, todo bien. Pero avísame que onda. Tiene 523 mensajes, lo envía el 23 de noviembre, el audio dura 23 segundos, el último mensaje es a las i23, que son las 5 y 23, que justamente son los 523 mensajes que tiene. Todo es como 5 y 23, 5 y 23, yo estoy loco. Al final de la canción he estado leyendo que hay como un mensaje oculto, que puede ser que según 523, que el día 23 de mayo, que el mayo es 5 y 23, ahora hay otra sesión con Pablo Londra. Eso ya es un poco paranoia, pero oye, si es, estaría guapísimo. Ahora vamos con la canción. No la he escuchado todavía, quiero escucharla, así que vamos allá. Yo espero que sea una canción que se libere, una canción como psicológica, una canción que él lo ha pasado muy mal por todo el tema de derechos de imagen con su antigua distribuidora. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Creo que nunca me fui Siempre he bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy claro que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo Se le nota triste, eh Yo creo que aquí es cuando estaba con toda la movida Que no podía sacar canciones Se le nota triste, eh Se le nota Nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Yo me no te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tú se quitó De nenitos Envidiosos y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito Sin igual que roba el panorama Escénico Madre mía ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oh Si El ejemplo voy a ser yo Si El ejemplo voy a ser yo Si El ejemplo voy a ser yo El ejemplo voy a ser yo El ejemplo voy a ser yo Si siento que yo Vale Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Qué bonito Qué bonito Tío Leones con flor Paolo Londra Guau Dices eso es un 33 Era pa' mí Claro que sí Guau Tío Qué bonito Qué bonita tío Qué bonita tío Guau Con la flautilla al final Tío creo que ha sido Muy sentimental Tío ha sido demasiado sentimental O sea me ha dejado Un poco lo que es el culo roto O sea Estoy calvo O sea yo ahora mismo estoy así O sea yo me siento así ahora mismo Estoy calvo tío Así que bueno gente Vamos a dejar aquí La sesión número 23 De Pablo Londra Espero que os haya gustado Si queréis más reacciones Pues ya sabes Sacaré canciones Sabes porque yo soy Pizarrap Cuando las saque Pues ya os comunicaré Te imagino que esta canción Salió tarde O sea esta canción Salió a las 12 y 23 Nah Mira el final de la canción Lo que dice ¿Vale? Quiero que lo escuchéis Mira el final Con carpa Dice uno Han pasado ya 49 sesiones Y con lo único que Viza Se ha levantado a abrazar A uno de los invitados Se fue con pausa Si queréis más Aquí Un beso Un abrazo Un tequi Un adiós Hasta luego Chao chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete